Hola, amor. ¿Dónde estás? En mi casa. ¿En serio? Sí, pero me estoy arreglando. Todavía me falta un poquito. ¿Tú dónde estás? Yo... ya casi llego. ¿Sabes qué? Vente tranquilo, a mí todavía me falta un montón para estar lista. Yo creo que mejor te espero afuera de la casa para no llegar tarde. ¿Así que estás en tu casa? Pues qué raro, porque llevo horas tocando y nadie me abre. ¿Qué pasa, Majo? ¿Qué no me quieres decir? ¿Por qué me dijiste mentiras? Me siento bien. Me siento mal y...